De lampa pa'l mundo Ladrón malamañoso, de corazón helado, puro robo pesado De menor casa confía los besado Al lado de ustedes ultra adelantado Somos de luna a luna, no como estos papisado Nacimos y morimos ladrones Los códigos de lampa de casa De menor de aguja pa' la monri Pa' pillar millones A las matrimoniales les doy vuelta a los cajones Nacimos y morimos ladrones Los códigos de lampa de casa De menor de aguja pa' la monri Pa' pillar millones A las matrimoniales les doy vuelta a los cajones No le compramos ni al papa y vamos a morir ni iguales No le compro ni con tanque ni con naves espaciales Quieren cantar ladronaje Pero no son de menor y no les sale No tienen ficha en consultorio, menos en los tribunales Kiklar, suelta el ritmo que me lo voy a chacar Nacimos y morimos nuestra ley Aunque apreten, aunque lloro Igual vivimos en David Array Inflamos la puerta si no tenemos la gay La plata pa' la familia y yo lo gay Pechando hasta el papa los castigo Instalado en los menores donde no existen amigos Atormentándolos sin ficha con la gana de testigo Aunque caminen valle y sombra y muerte Dios está conmigo De menor en pura casa conflictiva Haciéndole bajo el bullying a los giles que no rompa ría Instalado en tiempo joven casa Cuatro en el piso de arriba Trece años reduciéndolo en el centro en galería Con un puro código de la pa' su ficha la pago El malaya preso tiene que irse fuera a Santiago Primero hay que llorear en Chile Después pa' Chicago Monreando de cabrón chico Millones y se parecen igual rohago Estaba de menores perchando a los sin ficha en república Los miraba como un vaso de chicha Facturando millones por el choreo Mira que DJ pelucho que lo dejen vuelto Ni una palabra maldicha No entran pa' acá si lo patean Pa' acá no se marean Instalado en los menores donde a vos te cogotean Lleguen preso por robar en su comuna Que su ficha en tiempo récord te lamean Los giles no opinan, tienen que adaptarse Les queda la pata porque no saben expresarse Se van a atraparse, van a tener que aislarse Y muchos huernos chuchos van a tener que paquearse No tienen causas de menores Y quieren ser de mayores La canalla en la calle ultra pirata Llego pa' todos los sectores Dándole pega a los giles Y a la tele con los rojos de menores En la calle y en la cana Ultra picado a choro Por la izboka choro No conocen ni a un chute los tololos Nadando contra marea Si es presolo y solo llegan a su juicio Por andar en contra de los choro Por lo de chino por boca Calle patas pa' arriba La hueá terrible loque Cabro chico solitario Caminando a ver que toca Su toquita vitao Amarrao y tapa boca Todas mis causas de menores Buscando los millones Ahora de mayores Quieren darle el corte ladrón Está mal cortao' el queso No son de menores Y por eso no pasaron por un sereco No harán ni un minuto preso La tienda rentamos de un turbazo Protección de panchulazo En la libra de toco Se revienta el chapas de un combazo De menos nos tiramos al minutazo No hay andao' en los menores Ni siquiera por si acaso Millones son al paso Cajeros arrastrados con el lazo No son de menores la calle Son pasados por el mazo Agujas pa' la monra Y pa' las salidas de banco Donde manda capitán No manda marinero el barco Renaglo Junglisi El Travi La melodía el Ampa Bastidep Invisible me Albeiro Vicencio La Biblia del Ampa Alejo por siempre una ficha ladrona Ja, el ladrona Un saludo Un saludo Un saludo